Aplausos Infinita pasión por mil colores Porque son mi señal de identidad Para bien o para amor mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde, Córdoba Blanco y verde, blanco y verde, Córdoba Días de gloria para soñar Por la ribera, mil banderas, Córdoba Y tocar el cielo en las tendillas Y sentir que mi alma grita Córdoba Infinita pasión por mil colores Porque son mi señal de identidad Para bien o para amor mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde, Córdoba Blanco y verde, blanco y verde, Córdoba Jugar para ganar, ganar para sentir Sentir para luchar, luchar para vivir Vivir para soñar que mientras viva iré contigo hasta el final Mi Córdoba Mi Córdoba Mi Córdoba, mi Córdoba. Gracias.